Hola, saludos a todos. El día de hoy vamos a reparar una puerta. El cerrojo no cierra bien. Cuando le das vuelta a la llave, el cerrojo está pegando en el metal de la placa. Entonces vamos a arreglarla. Te voy a enseñar en un minuto cómo lo vamos a hacer. No te vayas. Aquí les muestro mi cerrojo. Como pueden ver, es de estilo mariposa. La vamos a cerrar. Y cuando le damos vuelta al cerrojo, no entra fácilmente, sin ninguna obstrucción. La estoy empujando con mi pie y al empujarla así da vuelta. Quiere decir que no está bien ajustado. Está pegando a la orilla de la placa donde entra con el metal. Y hay fricción. Entonces no entra bien. Cuando estás del otro lado y lo haces con la llave, también hay mucha fricción. Entonces mira, esta es la herramienta que vas a comprar. Es una lima o una lima rotatoria que va a ir en un taladro. Y te voy a mostrar cómo se pone en el taladro. Esta herramienta la puedes encontrar en Home Depot, en Menards, en Lowe's o en cualquier ferretería. Este es el... Lo vas a meter como si fuera una broca a tu taladro. Y vas a abrir el portabrocas. Lo abres para poder insertarla. La vas a meter y ahora la vamos a apretar muy bien para que no se salga. La aprietas con el taladro primero. Dejas que dé vuelta y después con la mano le remata. Si tuvieses un taladro con una llave, entonces con la llave lo vas a apretar. Ahora lo que vamos a hacer es lo vamos a insertar aquí en el hoyo de la plaqueta. Y lo que vamos a tratar de hacer es limar el lado que nos afecta. A mí en este caso es el lado derecho. Entonces yo lo voy a limar un poco donde creo que está pegando el cerrojo. Y esa lima rotatoria va a ir limando. Va a ir quitando superficie. Y también un poquito de madera para que mi cerrojo entre libremente y no toque. Entonces como pueden ver ya lo hicimos ahí. Vamos a cerrar la puerta. Ahora la vamos a empujar. Sin empujarla le damos vuelta y cierra libremente. Ahora ya cierra muy bien. Muchas gracias por ver este video. No se olviden darme la manita y darme un like, un me gusta. Gracias.